El Ministerio Público ha informado el avance de la investigación tras los fallecimientos en el Callao. Aquí estamos viendo este comunicado bastante extenso. Es en Huamanga, ¿no? Disculpen por la equivocación. Recuerden ustedes lo que ocurrió el 15 de diciembre, las protestas donde se registraron varias personas fallecidas. Bueno, se han abierto varias carpetas fiscales y este es el avance que está informando el Ministerio Público. Y en primer punto, lo que señala la Fiscalía es que la Segunda Fiscalía Penal Supra Provincial en Derechos Humanos e Interculturalidad de Ayacucho tiene a su cargo la investigación en contra del personal de la Policía Nacional, del Ejército y los que resulten responsables por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado y lesiones. La Fiscalía Provincial, especializada, viene desarrollando actos de investigación entre los que resaltamos la obtención de un total de 147 videos de las municipalidades y viviendas cercanas al lugar de los hechos. También se han recabado los informes sobre el número de personal policial y militar que participó en las operaciones el último 15 de diciembre. Lo que también se señala como parte del trabajo que han venido realizando los de la Fiscalía de Derechos Humanos de Ayacucho es que se han realizado actas de entrevistas a los heridos, constataciones en establecimientos hospitalarios y centros de salud. Además, se han requerido las historias clínicas. Entre las declaraciones testimoniales que se han realizado, dice el comunicado de la Fiscalía, se encuentran también manifestaciones a los familiares de las víctimas. Se ha dispuesto de igual forma a la realización de pericias balísticas, necropsias y reconocimientos médicos legales. Y en consecuencia, la Fiscalía especializada viene cumpliendo sus funciones de investigación conforme a los estándares legales exigidos para las decisiones que se adopten durante la fase de investigación y reiteran el compromiso de la Fiscalía para continuar con las investigaciones de acuerdo a ley. Y eso se da, ¿por qué? Porque en la víspera hubo un reportaje de IDL Reporteros donde se revelaba cómo fallecieron 6 de los 10 manifestantes en Ayacucho. Han presentado una serie de imágenes y una serie de explicaciones donde para algunos se señala que serían pruebas que existieron ejecuciones extrajudiciales en el caso de estos 6 de los 10 manifestantes en Ayacucho. Eso es lo que se señala por parte de IDL Reporteros, por lo que se está haciendo un llamado a las diferentes instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, para que investigue este hecho. Hay toda una investigación por parte de este medio de comunicación dando cuenta sobre los resultados de lo que han venido realizando en los últimos días, contrastando testimonios, imágenes, donde de acuerdo a los especialistas se habrían registrado estas ejecuciones extrajudiciales. Y de acuerdo a lo que dijo IDL Reporteros, es que lo que fue o lo que hicieron fue reconstruir la masacre, de eso es lo que dicen ellos, del 15 de diciembre en Ayacucho, y prueba con esto que no solamente hubo responsabilidad de las Fuerzas Armadas, sino también del Estado y las ejecuciones extrajudiciales. Todo esto está en investigación. A propósito de lo que ha dicho IDL Reporteros, hay este comunicado por parte de la Fiscalía donde ha detallado paso por paso lo que está haciendo y lo que ha venido realizando para poder esclarecer lo que ocurrió en 15 de diciembre en Ayacucho.